¡Bienvenido! ¡Bienvenido a TVEON Viernes! ¡Hola! ¡Lano, tenés esto! Ya no estoy preparada. ¡Bienvenido! Yo no me puedo hacer cargo de todas las cosas que haces. ¿Cómo estáis? Vos tenés que hacerte cargo solo. ¡Ya te estás perreando! ¡Ah, te estás perreando! ¡Ya te he preparado para reír a perrear! Para vos que querés salir a bailar hoy a la noche y encontrarte a Solpérez, te doy un anticipo, escuchá. ¡Bienvenido a la noche y sigo acá y solo corro que se cobra, bebé, el kilómetro que necesite arrear. Y vos que estás al lado y no sabés si acercarte, decirle algo, qué sé yo, y te hacés ser el bailarín. ¡Mirá! Y vos eres hija. ¡La cámara de pasión de sábado! ¡Muy bien! ¡Hey! 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 ¡Muy lento, señores! ¡Bienvenidos al viernes! ¡Bienvenidos a voces! ¡Vamos! ¡Acá estamos, acá estamos, acá estamos! ¡Bienvenides! ¡Bienvenides a todes! ¡A todes! Bueno, un viernes con todos, viernes a la noche, viste que se espera el viernes, se espera el viernes, llegó el viernes, Lupe. Y quiero decir que Solpérez no miente, señores, nos dijo martes, miércoles, jueves, cómo iba a venir el clima, iban caer, son de punta, todo pasó. ¡Gracias! Gracias. Chicos, siempre le pego al clima, si hay algo que no me falla, es el clima. Pará, fin de semana, ¿cómo venimos? ¿Sabés? Y ahora no me informé tanto, pero me parece que hay probabilidades, lluvias sábado y domingo. Lluvias hasta el mate, lluvias hasta el mate, fachillas también. No voy a confiar en vos, Luís P, porque vos das mal el clima, ya me quisiste hacer una peregrita, pero no te salió. Hice el clima en AM con Mero Lozani y con Leo Montero, todo ese equipo de gente, entre fe, escuchaba lo que yo tenía para decirles del clima y se manejaban con eso. O sea que... Mal les ibas. Mal les ibas mal. Mal les ibas mal. Pero por lo menos te contaba un poco, yo era el chico del clima y ella es la chica del clima. Yo soy la chica del clima, lo inventé, yo lo patenté, así que que venga a robármelo a alguien que va a tener que ponerla toda. ¿Cómo vamos a hacer ese micrófono de mano? Porque acabamos de encontrar a alguien. Al hermano perdido de un compañero. De un compañero. La verdad que nos quedamos sorprendidos, no podíamos entender qué era lo que sucedía. Yo no puedo creer cómo esta empresa crece, crece sin parar, inclusive evidentemente... Incorporamos familiares. Incorporamos familiares. Conductores de esta empresa incorporan familiares. A ver, acá tenemos el micrófono. Esto se va a hacer cargo Luis Piñeiro porque yo la verdad es que no tengo nada que ver. En este momento está el hermano del Pato Galván hablando con Gaby Oliveri. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Hola! El hermano... ¿El hermano del Pato Galván? El hermano perdido del Pato Galván. Muchas gracias. Soy... No vale, no vale. Así no va esto, no funciona. Nombre, apellido. Matías Martínez. Matías. ¿Colegio? Colegio. Ay, no me acuerdo. No se acuerda. Son muchos años. Trabajando para este programa. Exactamente. Bueno, le damos la bienvenida. Facundo Moyano, dicen. Es nuestro Facundo Moyano 2. Está entre el hermano del Pato Galván o el hermano de Facundo Moyano. Está entre los camioneros o los periodistas. Se agranda esta familia de Gossip. Sí. Y se agranda mucho más. En breve vamos a tener más noticias. ¿Facundo Moyano qué es? ¿Abogado? ¿Es abogado Facundo? No. Pero político no, ¿eh? ¿Estudió políticas? ¿Estudió ciencias políticas? Yo creo que es abogado. Tiene pinta de abogado. ¿Qué es? Abogado. ¿Viste el doctor Facundo Moyano? ¿Qué gusta? Almuerta con Mirta Legrand. ¿Qué gusta el doctor Moyano? No, no. Vos sos casi doctora. Compartí muchos programas con Facundo Moyano. Pero, además de programas, ¿algo más no? No, 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 no. ¿Qué decís yo? ¿Platos? ¿Compartieron platos? No, no. Este tenía su plato en el programa y yo el mío. Uy, la producción ahí tiene guita. ¿Qué dice? No es como acá que les compartimos vasos todos. Exacto. Acá se compartimos. Claro, acá compartimos todo. Esta es una gran familia. Vamos a recibirlo a él porque también forma parte de esta familia. Está completamente loco. Trajo algo que no me gusta a mí. ¿Por qué? No, no me gusta. Él nos trae todos los viernes los tips para manejar, cómo manejarse, digamos, en una sociedad como esta. Sobre todo si vas a ir a comer afuera en una primera cita. No rascarte la nariz, ya sabemos que no hay que lutar, que no hay que saludar con la comida en la boca. Si estás por casarte y vos sos invitado a, no sé, si están por casarse, por ejemplo, ¿qué te da la que vos? Por ejemplo, Virginia Gallardo, que se casa ahora mañana, hoy se casó por civil. Bueno, él te da los tips, cómo ir vestido, las cosas que no se pueden hacer. Y hoy también vamos a ver con qué nos sorprende, ¿sí? A ver. Bienvenido, Gaby Olivera. ¡Bien! Lo peor es que en un rato. Llegó a la luna de Rusia. Estoy feliz por el fin de semana largo. ¿Cómo le va? Muy feliz Llegó, vamos a decir, llegó un poquito Sobre la hora y qué dijo Ay, es feriado No sabés, está la calle Ay, pero es feriado Está la calle colapsada, la gente bien se va A su country, yo me voy a la plaza A la acera, la gente bien se va A los country Gordo, ¿qué hago acá? Gordo, el country Vos sabés que yo negocié con la producción Dos días por mes para irme a Miami Como pampita, pero no me voy porque no tengo la plata Para irme Así que me quedé ahí con los dos días Pero no los puse Te vas al hotel, Mayanna No, che, qué divino fin de semana largo Es para que nos quede la bombacha chamusqueada Para agarrar al gordo y no parar ¿Es un fin o no? Yo no tengo a quien agarrar Aparte yo trabajo, mañana me voy a Mendoza Vuelvo el domingo, el lunes trabajo todo el día Ay, pero Mendoza, algún asadito Se quebró Lalo, bajalo un chiquitito El mendocino está bueno Sí, ¿no? Sí, el mendocino Las chicas de Mendoza son muy lindas No, el mendocino tiene los ojos del color tuyo El mendocino es de piel cetrina Tiene los ojos color miel Y el mosto en la sangre ¿Qué es piel cetrina? Uy, haces así me da como ¿Cómo es la piel cetrina? No, no, el mendocino guarda Tiene la uva en la sangre El mosto en la que te dije El salteño, a ver, salteño Yo te tiro provincia de dos meses Salteño Salteño, no Te digo si querés a nivel mundial El número uno en sexo es el cubano Número dos No, pero argentino Argento, argentino Mendoza 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 Chorizo en el asado Es larguero Dice acá nuestra productora Yui Que se ve que comía entre reanos ¿Por qué? El entre reanos te come la oreja Te voy a agarrar Te voy a agarrar Te voy a agarrar No pasa nada No, no O sea, no es entrada comida Estás entrada El cordobés El cordobés Cuando más sube el mapa Más caliente se pone la cosa Cuando haces cosas así A mí me da como un poco de impresión Pero, Córdoba, por ejemplo ¿Cómo es el cordobés? ¿Cordobés, chamullero? El cordobés también, chamullero Pero yo apuesto a Mendoza En Mendoza a esta Le van a pasar cosas A esta, no A esta, no Tengo una gana de ir a Mendoza ahora El Mendoza es muy divino Viene del vino Claro No me gusta a mí el vino, Gaby Pero bueno, pero el hombre con vino está bien Está bien El hombre empinado Es un tipo que pisa la uva Que descalzo, ¿no? No, te va a ir Me voy a ir a bailar arriba de las uvas Le van a colgar de la parra ¿Y cómo es el porteño? Gaby El porteño es aburrido ¿Cómo el porteño es aburrido? A mí me gusta el provinciano Te enojó Facundo Moyano No, no, el provinciano El provinciano A vos te gusta el enlaza afuera Sí, sí La gente del interior El porteño está muy preocupado en otras cosas El porteño es muy fifí Muy se la cree mucho Muy versero Da mucha vuelta No le gusta todo Bla, bla, bla Mucho bla, bla, bla El provinciano le gusta todo Igualmente hace Provinciano es gauchito, ¿no? Sí, hace dos viernes Me dijo que era Vos estabas también, creo ¿Qué dijo? Que dijo que Zona Oeste era su zona Ah, sí, bueno Sí, que dijo Zona Oeste, Villa Elina Bueno, pero porque yo tengo Chicos, yo soy del interior Ay, Dios, qué raro Pero todo lo que es Lanús, Moreno Moreno es la capital del chongo Moreno Ah, Moreno Vas a Moreno ¿A dónde hay Moreno? ¿Vos sos Moreno o no? No, Moreno Facundo Moreno Pará que le tiró tiros a uno de nuestros cámaras ¿Te acordás que era de dónde era? De Zona Oeste Zona Oeste No, pero ¿qué es Zona? Will, de todo eso El Cámara 2 Moreno, Morón Ahí es donde está la hit Ahí te gusta Ahí te gusta Morón Morón también Quedás morada con el de Morón Cuidado No, ahí queda ahí Bueno, salgamos de la gata Ay, Dios Estábamos hablando primero De los temas que vamos a tocar hoy Y decíamos que Solo sé que hay uno que no le gusta A mí no me gustó el título El título fue como Para que la gente se entere No, yo lo que traigo es Cómo darte cuenta Que el tipo ese No va ni para atrás ni para adelante Cuando vos te A vos te das cuenta Que el tipo no va a tener compromiso Claro Yo les voy a Tengo ocho tips hoy Para darse cuenta ¿Por qué vine así? No me gusta Pero pará, te vas a dar ocho tips Para que vos no No, no, pero ocho tips para darte cuenta Si estás perdiendo el tiempo Yo te voy a enseñar Qué pasa Si vos te vas a dar cuenta En tu casa Si estás perdiendo el tiempo El tipo ese que vos decís Este no No, no Te está haciendo perder el tiempo Bueno, entonces me gusta Te gusta Me tenés que convencer Sí, vas a ver Es para ayudarte Vamos a ver Hoy viene complicado Es para ayudarte Ya te pegaste la frente Como una vez que me dijo O la frente, todo Puse primero y me di con todo Bueno, por eso Lo que va a hacer hoy Es que estar terminando Cuando empezás Que embalaste Vas con un red date Que le dicen El red date El día rojo Claro Hoy estoy mal ¿Y qué tenés como noticia? Bueno, como noticia Les cuento Madonna Yo estuve tres veces con Madonna ¿En serio? Conocí a Madonna Me estás poniendo Una estatua Conocí a Madonna De verdad De verdad Hablando con ella De igual a igual Sentado en una mesa Dale Incomprobable Incomprobable Fotos con Madonna De todo ¿Dónde están las fotos? ¿Te ves en el celular? No, no Pero esa es mi otra vida Porque yo también Pero pará ¿Podés traer para el próximo viernes Fotos con Madonna? ¿Puedo traer? ¿Puedo traer un Bueno, lo tengo hecho cuadro Sobre la cama Porque es para impresionar Vos llegás y Ay, estás en el cuadro con Madonna Sí, bueno Tirate y hacé lo que quiero Y sí Banca Tenés una foto con Madonna Sí, sí La tenés en el respaldo de la cama Y decís Se acostó con Madonna ¿Cómo es la foto? ¿Cómo es la foto? Es una Abrazado Abrazado Y esto que vemos ¿Qué es? Bueno Pero esa es Madonna Es Madonna Es Madonna No Ah Es su último corte De su disco Madame X ¿Por qué Madame X? Esto es algo que averugue Madame X le decía A su profesora de baile Marta Guajam Le decía Madame X a Madonna Pero el X tiene una consonancia Así como media erótica Lo explicó No, dice que Madame X representa X Porque son todas las mujeres del mundo La protistuta La santa La monja La astronauta Madame X representa todas las mujeres del mundo Y después De cuatro años en silencio Madonna vuelve con su disco Número 14 Y este es el corte El Dark Ballet Y está inspirado en Juana de Arco Porque es Uy, tremendo Todo hace Ves que es un hombre La van a quemar en la hoguera Que es cuando es algo gay Ella dice que viene a reivindicar también a los gays A todo el mundo En esto Mirá Ahora vas a ver que termina Termina quemado Mirá, les polié el video Los gays se sienten muy identificados con Madonna La aman La aman Y además los gays negros también Ella llegó a la comunidad negra muy rápido Y esto Es como una especie de hombre Princesa negra Que termina quemada Para mostrar de alguna manera También la inquisición En la cosa gay El video está grabado Bueno, recomiendo que lo miren en internet completo Es maravilloso Lo que hace Madonna en este video Y volvió con todo Y chicos, está con Maluma Tiene dos temas con Maluma Ay, llora sangre, chicos Medellín Y otro más Buenísimo el tema con Maluma Me encantó Buenísimo Tiene Es el que hicieron con Que hicieron con hologramas ¿Viste? Con hologramas Y ella criticó hace unos años Que hay, todos están sacando discos con otra gente Y distintos ritmos Bueno, ella hizo lo mismo Acá hay pop Pero está bien ese igual Para mí, los cantantes que vienen hace mucho tiempo Se tienen que empezar a renovar un poco Y también irse allornando A las nuevas generaciones A Maluma Vieron que estuvo Anita Anita, la brasileira Que estuvo hace poco Nati Nataya Bueno, hizo también con Cantan Brasil Yatran De todo Antonio Tarragón 2 Antonio Tarragón 2 Está con todo Así que lo súper recomiendo Y Madonna como siempre Viste, rompiendo con todo Sí, total Escándalo con una periodista Que la acompañó 20 días Del New York Times Grabando todo lo que pasaba en su vida Y dice Al final me destruye Habla de nimiedades Mirá que palabra difícil de decir Está 20 días conmigo Le invito a que sea parte de todo También escribe Dice Las mujeres Y esto a vos te va a gustar Las mujeres no nos apoyamos entre nosotras Porque la periodista la destruye Habla pavadas de Madonna Cuando Madonna dice No reivindica que soy una mujer Que mirá lo que estoy haciendo ¿Pero qué es lo que dijo de Madonna? Como que hablaba, viste Del pelo De la cortina De la casa Y no de cosas importantes Entonces Madonna se recalcó Mujeres destruyendo mujeres Entonces Qué raro ¿Vos te parece? No hay eso No existe Madonna divinó Y Pablo, vos sí Lo conocen al productor de cine Acaba de declarar en la revista Gente Hace una semana Que tuvo una relación con Madonna Cuando estuvo muy joven Mirá, ¿en serio? Sí Estaba con los dos Estaba con Carlos León De la que se embarazó acá O sea que a la medida que se embarazó También salía como Pablo Bossi Sí Un productor argentino Tres mentes historias Bueno, Madonna no se privó de nada De nada De nada De nada De nada Está muy bien Le dio a todo Así que bueno Vamos a sentarnos Venga, buena info Y que siga la compañera que siga Y que siga Madonna tiene historias Y que siga ¿Eh? Es que uno cuando tiene así como muchos chonguitos Tengo historias Ahora, ¿por qué contás algo que pasó hace tanto tiempo? No lo puedo entender Para vender Sí, bueno Para sacar el disco Estuviste con Madonna No, pero el hombre El hombre para qué Si el hombre no es el productor ahora de Madonna No está promocionando algo Por eso Claro, por prensa, Luis P Y no me ¿Te gusta algún chisme así para contar de tu vida? Algo así como que No me gusta No me parece que esté bueno Sí Última, juntate con tus amigos Contalo Con Madonna ¿Eh? Dale, con Madonna Para la hay que regular Sí, estuvimos, la pasamos genial Pero no nos cuentes Sí, no da No da Bueno, vamos a recibirla a ella Que hoy está ¡Ay! Estuvo unos días Hoy está ¡Ay! Ahora vamos a felicitarla Antes que nada Porque la rompió toda con su cápsula Yo estuve ahí presente Y la verdad ¿Hiciste su modelo o no? Espectacular La rompió toda Los modelos Están divinos Y ella se lució Fue su noche Vamos a recibir la bienvenida ¡Caro Jalerman! ¡Bien! Parame todo, parame todo Este tema no va a... Parame todo, parame todo ¿Pasó algo con Sustito? Que no nos enteramos Que tenemos este tema Está todo bien Con Sustito ¿Está todo bien? ¿Lo invitaste a la... No, lo lo invité porque... No, mirá si se ofende Por algo que ve Para mí Sustito le puso este tema Por algo Soy una mujer casada Entonces, no, Sustito Sustito, no seas atrevido, no seas atrevido que te vamos a ir a buscar No te conviertas en susto Bueno, ¿cómo andás? Muy bien Bueno, ahora sí, formales, felicitaciones para Caro Excelente a todos los compañeros de Gozzi Me acompañaron Sol que cerró el desfile Muy bien A mí me cuesta desfile ¿A mí no me hiciste desfile? ¿Tes a Juicic? Sí, ¿no desfinaste de entrada? No Desfile, a ver Perdóname, perdóname, perdóname ¡Fuego puro! Se me va a levantar la puesta Porque es un momento Sí, nada Basta Bueno, te costó un montón Me cuesta mucho Te pido mil disculpas que te pido que desfiles Yo sé que no querés ¿Qué suerte que le agarró la timidez un día después del evento? Bueno, ¿qué pasó? Contanos todo Estuvo ella, estuvieron todos los chicos La verdad que me confuestaron Estuvo bárbaro Todos los suspiros Mimi, Miriam Lanzoni Angie también Angie Valviani Angie Valviani Angie Valviani ¿Lo César Juricic que siempre estaba él abajo de la pasarela, viste? Ay, no sabés lo que estaba César, Julicic ¿Cómo fue? ¿Fue de traje César? No, no, no César Juricic no fue de traje No, porque hay remeras para hombres de César Rock Que te vamos a traer también, obviamente Una bomba César Juricic Le dije que venga así al programa Nunca lo oíste Una bomba Como nunca lo oíste Así siempre lo vi Catorce a naco Por lo general con corbata ¿Cuánto parecía? Re canchero, míralo ¿No reconoces a César Juricic de remera? Catorce años parecía así No Muy bien César Parece, de verdad 15 años menos Claro Alvaro Noro Eso es pendejo Alvarito Noro defiando Alvarito Noro El debut de Noro en las pasarelas también Hubo muchos debutantes Muchos debutantes Angie también Que estuvo divina Muy bien Bueno, Sol Ella tiene experiencia, me entiendes Ella tiene Me cuesta Me cuesta Le da mucha vergüenza No me gusta la exposición a mí Claro, es verdad Ni debatir ni discutir No, no No me gustan los conflictos Estas cosas de conflictos al aire Y todo eso no va con ella No, no Aparte vos viste lo tranqui que es Bueno, la rompió La rompieron todas Muchas gracias por acompañarme siempre Nos encanta, felicitaciones Que sea el comienzo de algo grande De verdad Yo creo que sí Mucha prensa Así que está buenísimo Te digo, una revista muy importante Que la podemos nombrar, ¿o no? Sí, creo que sí, Cora Cora Una página completa Para la cápsula de Caro Así que espectacular Gracias a la revista también Y bueno Gracias a todos los que fueron parte Estamos para bancar Encapsulada Feri, si vos vas a hacer un desfile Sí, cuando quieras ¿Vos querés verlo a César 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 Bebé Y Sustito también Que decirle Sustito también Bueno, ¿qué queremos hoy? Sustito te quiere incluir En el desfile Y vos la tratás tan mal ¿Viste? Y vos me ponés cualquier cosa ¿Viste? No, cualquier cosa de música Chicos No, no digan Por atrás Cualquier cosa ¿Qué, tenemos algo hoy? ¿Viste que no Bueno, no está acá en gym Porque se fue a tomar vino También a Mendoza No la pudo esperar a solo Entonces se fue antes Me encanta Bueno, la charla Hace un programa atrás Fue Yo voy a Mendoza ¿Vos también? Bueno, nos vemos Mendoza ¿Dónde se van a ver? Aparte se va San Rafael Y la otra Me pasa en el avión Y esa me nota la pudo Y aparte yo no la autoricé Ahí dice Entonces ya ahí Se rompió la mitad Bueno, ¿qué pasó? Típico que te ves todos los días acá Viste así ¡Ay, me voy a Europa! ¡Ay, nos vemos! ¡No, no te voy a ver! ¡Ay, claro! ¡Qué mala! Me voy a ver Porque voy a andar En otro lado Claro Otra cosa Otro idioma Otra plata Otra cosa Otra gente Si te vas a Europa Bueno, pero como Ella siempre tiene que estar presente De alguna manera Nos trae las noticias Siempre trae malas noticias Siempre, siempre Siempre Le cuesta la felicidad Sí, viste O es tan feliz Que acá dice Bueno, no Le cuesta la felicidad Para nosotros Para ella Ella es la chocha Entonces hoy la traigo yo Tengo que traer las malas noticias No Pero yo dije Viernes no hay malas noticias Siempre hay malas noticias Lamentablemente Siempre hay malas noticias Y hay una separación en puerta Que vos decís Bueno, la gente se separa Mal Se pelea Una pareja tóxica Ya no se puede A mí me pones mal Porque frente a esas noticias Ella se pone contenta Pero no porque es mala Otra estadística Se pone contenta Porque ella tiene Pero yo tengo una estadística Que no me está fallando Este año dije Este año se separa todo el mundo ¿Qué pasó? Se están separando Se están separando ¿Cuántos vamos, chicos? ¿Alguien me lleva la cuenta? Como más de 10 Como 10, eh 23, 23 23 Ay, hijo, soy genial Ya van más de dos equipos Lo intuía Lo sentía Lo intuía Es equipo titular y suplente ¿Cuántas parejas se había formado? ¿Y quién se está por separado? ¿Se separaron? Ya se separaron Pero lo novedoso de esto es Que se separaron bien Se separaron con amor, bien Y dijeron Estamos en caminos diferentes En este momento No pasó nada Una separación madura No sé si les da la edad Para separación madura No se querían, dice No se querían Si te separás con amor Te matás, te tirás las ollas Ellos dicen que no Ellos no, no No, claro Yo entiendo lo que dice él Por favor Cuando la separación es compasión Es de bronca Aparte siempre uno está más enamorado Y no quiere saltar Arrancar la sangre con los dientes No Si la separación es como Es como Está como muy digerido el tema Me parece que no Porque vos los viste juntos En el Martín Fierro Por ejemplo Hace Estaban en mi mesa En el Martín Fierro Hace una semana Y estaban muy enamorados Fue el domingo Por eso ¿De quién están hablando? Por eso Estamos hablando de Gastón Sofriti Y de Steffi Reutman Se separaron La verdad que se separaron Se separaron ¿Vas a poder dormir Luis P? Ay pobre Luis P Me da tanta pena Un año y medio en pareja Y dicen ellos que decidieron Juntos separarse Porque tenían caminos diferentes Estaban abocados a la carrera Y cuando hay amor Hay que saber soltar Cuando uno está bien Muchos pájaros Para tan poca jaula Jennifer Mirá Estaban juntos Hasta una semana Yo creo Tengo una teoría Que como dice Moria En esto comparto con Moria Que cuando en la pareja Los dos se pintan la cara Llega un momento Que no funciona ¿Cómo se pintan la cara? Dos que se maquillan No pueden estar Dos que se maquillan Bueno capaz que dos payasos No pueden estar No Tampoco Mión fijo Por ejemplo sale con No sé Son todos igual los payasos Ahora Luis P, ¿sabés qué llama la atención de esto? Que también publicaron un comunicado Porque como ellos mostraban su amor en redes sociales Cosa que a Sol le va a gustar Ellos lo mostraban al amor Entonces ahora el desamor también lo comunicamos No, ¿en serio? ¿Y qué pusieron más o menos? Contanos Dijeron que bueno Se separaban de común acuerdo Se separaban bien Que había mucho amor entre ambos Pero que las carreras que tenían Los llevaban por caminos separados Y decidían en este momento Soltar con amor ¿Los dos postearon lo mismo? ¿Exactamente el mismo texto? Muy parecido Ahí está, mirá Los dos casi lo perdón Que vayan a leer de acá en adelante Les importe Pero estoy seguro Que a algunos de ustedes Les puede servir La mayoría de las cosas Que mostramos día a día en Instagram Parecen buenas Casi como si no existiera el dolor O los malos momentos Cuando iniciamos la relación Tenemos a mostrarlo todo Y ahí empieza a ser como una bajadita De por qué se separan Claro Me caen bien los chicos Me caen súper bien Ahí dicen justamente Que están por carreras Digamos que por sus carreras Deciden estar separados Que es lo mejor para cada uno Están en un momento personal Y de crecimiento personal Así que conveniencia para ellos Pero para ¿Podemos poner la foto Esa del Martín Fierro? ¿Me pones el texto? Búscamelo, búscamelo Dice Aquí con la niña Martín Fierro Que ya ganó antes de arrancar Te felicito mi amor Esto fue el domingo Gracias mi amor Sos un rey Chicos, yo ya Algo pasó Esto fue el domingo No hace siete días de esto No, no, no No pasó nada en el medio Nada raro Justamente no hay terceros en Discord Y no pasó nada en el medio Aparentemente Pero esta foto fue el domingo Y yo los vi Estaban en mi casa En el Martín Fierro Eso es lo que llamó la atención Te lo veía muy enamorado Qué loco Bueno, capaz que por eso Son buenos términos Digamos, se quieren tanto Que nada Pasa por ahí Pero no hay Y pero cuando ya te estás separando Cuando ya es una separación hablada Por más que sean buenos Son malos términos No posteás el domingo Una foto poniendo Mi amor, mi rey Ya venís como Separando las cosas Ahora, consulta ¿Fotos juntos Cuando estás anunciando Una separación va o no va? Sí Ellos pusieron fotos juntos Con la foto de los dos Y diciendo Porque se separaban Dando las cosas Para mí las fotos juntos No pasa nada Lo que no me parece raro Es mi amor, mi rey Todo eso Un domingo Y te separás un jueves Es raro Es raro Ellos igual lo titularon Impas Impas, claro Deja como un Hay un final abierto ahí Para que el día de mañana Se estén juntos de nuevo El cortamos es difícil A veces es esta cosa De decir Aparte habían estado Antes de discutir esto Habían estado En el lanzamiento de un bar Juntos Sí, sí El día anterior El día anterior La publicaron Muy raro, Luis Bueno, capaz que es un momento Cada uno por su lado Y en dos meses Están juntos de nuevo Ahora ¿Qué pasó? Mimi Alvarado Dio un rumor También que supuestamente Le llegó a ella Por atrás Que Felipe Colombo Había tenido ¿Qué me querés decir? Le contaron en la cola A la cola le contaron ¿Qué le dijeron? Que Felipe Colombo Podría haber tenido algo que ver Él tiene su familia ¿Felipe Colombo? ¿Está casado? ¿Tiene hijos? Tal cual Nada más que él bailó Con Steffi Reutman Fue ella Quien lo dijo Que le había llegado Ese rumor Como de que Steffi Se habría confundido Con Felipe Esto es lo que se dijo ayer Fueron los rumores Pero siempre Que uno participa En el bailando Y está con una pareja Siempre se los relaciona No manchen a Colombo Que tiene familia Siempre se los relaciona Claro Se habla de un productor También Se habla de un productor importante ¿De qué productora sería? Vamos sumando gente Sí, pero que está ella Con un productor muy importante Alguien muy importante De la televisión ¿Vos estás seguro De lo que estás diciendo? No, no, no Yo no puedo decir También es Rurún Y ella es para un hombre más grande Es una mujer que necesita ¿Pero productor de dónde? De un De televisión ¡Ah, ya! Que no entendí nada Así que no se ha informaciado No lo puedo decir Igual cuidado Así chequea Es que quiero sacar información Pero no me cuenta nada Bueno, un día que venga Steffi acá Nos cuente Hablamos con ella Es este Trabaja con el mismo canal Con nosotros Estamos en una gran familia Antes de nosotros Varellos No sabemos si es verdad Ya atrás Ya atrás Ya atrás Es como Tim y ya atrás Claro Ya atrás Bueno Separación en puerta Yo lo dejo abierto Para mí esto puede Bueno, y Paz Qué látima Y Paz Van a volver Pueden volver, sí, sí Bueno, señores Para mí Steffi, por ejemplo No sé, me parece que Es muy bueno en todo lo que hace Sí, es espectacular Yo siempre digo No tenés techo Porque sos como muy joven Es espectacular Y él empezó eso Nada, empezó a producir Se cargó de Sí, la serie El tema de Milenia No, la verdad que Son chivos como que tienen Un vuelo así Que me gusta Y que tienen ganas De crecer también Es fue Galán de Guillermina Valdez Sí, muy buen Bueno, vamos a ver Qué pasa también Con esta relación Porque es raro La separación Domingo Postean una foto Lo que se llaman Van a un evento Van a un evento El día de miércoles Después de separación Así que vamos a dejarlo Todo al tiempo Tiempo al tiempo Comieron con vos En los Martín Fierro Me da miedo esto Porque vos Bancás a muerte Tu estadística Y capaz que sos De pinchar un poquito Para que se cumpla La estadística Chicos Ahora lo que se usa Es estar separado No le tiraste el vacino Cuerpos libres Soy muy mal Puede ser Soy muy mal Se está usando ¿No? Este año Hay que tercerizar el sexo Bancas estadísticas Bueno chicos Porque una vez Que uno da unos datos Y los datos Todos cierran Con lo que uno dice Uno se tiene que poner contento Por las dudas Ella vino de rojo total No me falla Ni la estadística Ni el pronóstico Ahí tenés Ahí está Besito besito Para vos Para vos Para vos Y ahora se viene Esa que lo que no le falla Son las noticias deportivas Bienvenidas Sofina Barola ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo está Shopey? ¿Bien ustedes? Bien Es viernes ¿Cuánto brillo Viste todos los brillos Que tengo en la cara ¿Cuánto color? ¿Cuánto color? Es viernes chicos Hay que levantar Los viernes Esto hay que alejar Las malas vibras No, escuchame Esta pulsera que tengo acá No sé si se puede ver Apreciar Es Claro Por favor Esta pulsera acá Es para la envidia Me la dieron para la envidia Sí, para las malas vibras Y la envidia ¿Y eso funciona? Sí, yo creo que sí O en realidad lo que haces Es más o menos Ya vas con esa sugestión ¿No tenés nada Que te proteja? Nada, nada Sí chicos Hay que tener ¿Me está diciendo fea? Perdón Tengo el anillo de De San Benito Muy bien Tengo el anillo de Eso te protege Esto es como El señor de los anillos ¿Pero sabés por qué? Me parece genial Pero yo lo que entiendo es Vos le ponés como Tanta fuerza a esto Y realmente crees en eso Que te termina protegiendo Te protege ¿Verdad? Sí En la cabeza Cuando lo tenés Te pasan cosas malas Yo también creo Yo también Creés en esto Creo Creo mucho en esta pulsera Ya sabés que a partir de esto Estás protegida Vas Sí Tanto Va distinto Pero no cuando te tiras mala onda Decís Allá él ¿Sabés lo que hay que hacer? Allá él o ella Allá él o ella Sí Encárgate vos Tal cual Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Sofía En este viernes a la noche tan fogoso Hoy empieza la Copa América Chicos Están jugando en este momento Bien, bien, bien Así que nada Empieza la Copa América Vamos descontando días Y después en la semana Vamos a ir contando Semana que viene Vamos a ir contando todo A ver cómo va Sí Y veremos cómo va todo Pero bueno ¿Qué más tenemos hoy? Bueno, Maradona Deja de ser director técnico de Sinaloa El equipo que él estaba Porque Matías Morla anuncia Que se tiene que operar del hombro Y de la rodilla ¿Maradona? Maradona La rodilla también De las dos cosas, sí Entonces dice No puede seguir Es que es verdad Chicos A ver Ahí lo descubre Hola a todos Quería dejar en claro Que mi salida de Dorados Tiene que ver con mi salud Hoy lamentablemente Tengo que dar un paso al costado Y dejar el club Donde me hicieron sentir como en mi casa Les agradezco a todos los que forman parte Desde el presidente Antonio Núñez Hasta los hinchas Que nos acompañan siempre Agradezco un poco al cuerpo técnico Y esto es básicamente por el hombro y la rodilla Que se tiene que operar Porque está mal en salud Y claramente no puede seguir siendo técnico de Dorados ¿Qué pasa? Y está Maradona por acá, chicos ¿Qué pasa? No sé si pasó un pájaro Nos vienen a buscar ¿De metal? ¿Qué pasa? ¿Esto es porque se tiene que operar realmente O por Rocío Oliva? A ver Matías Morla Dice que es un tema de salud Por las operaciones que tiene que hacerse Esa es la versión oficial Acá hay dos tipos de versiones No tengo data A ver Pero pará, por eso Porque vos lo tiraste Quiero escuchar Y si lo decís por algo es ¿Por qué? ¿Por qué lo relacionás? ¿Qué tiene que ver? Tengo data Que dice que ellos están hablando mucho Y que hay muchísimas Pero muchísimas probabilidades de que vuelvan Muchísimas No puedo creer Ella dice no Ella dice no No voy a volver Pero en realidad Hay muchas probabilidades de que vuelvan Pará Casi les diría un 99,9% O sea, ella dice no para afuera Pero para adentro quiere Tengo una muy buena fuente Pero pará ¿Ya estuvieron una noche? Ya estuvieron Ella va a visitarlo ¿Tiene semana pasada? Ella va a visitarlo Es más, se peleó con la hermana Eso, ella lo reconoció Que hubo una pelea con la hermana de Diego Lo reconoció Ella estuvo en la casa de Diego Fue después de esta cura de sueño Supuesta cura de sueño Ella fue a verlo Es más, fue a la audiencia Donde Diego supuestamente le había dicho a Matías Bor Morla Anda a la audiencia Eso es lo que dice Rocío Oliva Que ella escuchó cuando Diego le dio la orden a Matías Morla De que vaya a la audiencia Matías Morla no fue a la audiencia O sea que para mí O Diego Le está diciendo a Rocío una cosa Y a Matías otra O Matías desacató una orden Pero pará Ellos están por volver Y hay una demanda De no sé Esa la demanda se la va a seguir haciendo Se la sigue haciendo De dólares Sí, pero durmieron juntos Y ella de ahí se fue a la audiencia Pará Por ahí saca la O sea no sé Por ahí dice No sabes qué Te devuelvo toda la plata Digo no la quiero Ahora si están juntos de vuelta Van a estar reclamando a tu pareja Cuando estás con él Pero pará También recordemos Que esta relación se perdió También se separaron en un momento Y hubo Él decía que le había robado Unos acudillos ¿Te acordás? Sí, la trató de ladrona Chicos De ladrona Y todos después volvieron a estar Pero estuvieron como dos años más después Y ahora que hay una demanda De 6 millones de dólares ¿Querés apostar que van a volver? Yo apuesto que vuelven Apuesto que vuelven Pero suerte es muy confiable Vuelven Muy confiable es la fuente Y te digo 99,9% de probabilidades de la vuelta Vuelven chicos Es un hecho Perdón Está como muy Verónica queda chocha con esta noticia Chocha, está feliz de la vida Imagínate Puede estar en México con él Y acompañarlo Que ahora vuelva con la ex Se quiere matar Uno de los rumores Por los que dicen Que Verónica Ojeda Volvió al país Es porque quería tener otro hijo Con Dio Maradona Y Dio Maradona dijo No, esto produjo una serie de peleas Y ella decidió volverse Pero también Estuvo la versión De la violencia de género Que si bien el rumor estuvo Ella no dijo nada No Porque iban a hablar los abogados Veremos Hubo parte médico Que Maradona Lo tienen que operar de todo Pero lo único que le funciona Es el pene Bueno El dato de Gaby Gracias De nada Eso seguro Hay que ir a Cuba A ver cuántos hijos hay por ahí Gracias a mí Para acercármela Se está ligando Se está ligando Ya tiene un equipo entero de fútbol Ya tiene, ¿no? ¿Cuántos van? Once Y sigue sumando Eso, gracias a Dios ¿Alguno es hijo de Maradona acá, chicos? ¿No? Seguro asistieron a una de ellos Lalo Lalo es hijo de Maradona ¿Vos sabés que este puede ser tranquilo? Sí Lalo, no lo puedo creerlo ¿Qué es? Diego Maradona Diego, no sabemos Maradona 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 Murla Está investigando también acá Vení, vení, vení Y vea Un detalle más también Ahí también Te mandan un beso Los de Chacrani Muy bien Vamos, todavía ¿Es si quedaba algo? ¿Eh? Ahí estaba Tremendo, tremendo Te digo que acá tenemos familiares de Facundo Moyano Familiares de Diego Maradona Vamos, Chayanne Chayanne está acá también Chayanne Hoy cierra nuestro programa Chayanne Acá Acaba de ingresar al estudio Ya se pone toda la gente contenta Hoy cierra este estudio Nuestro fan Un programa correro Tú eres mi obsesión Preparate porque bailamos todo a tu ritmo Olvidate, de acá no te vas Bueno, vamos a recibirla a ella que está viendo el programa y no lo puede entender Dice Somos normales Esto está pasando realmente Tenemos como nuestros momentos Pero somos una familia normal Sí, somos una familia normal Sobre todo somos una familia Lo de normal hay día que sí Va y viene Lo de normal hay día ¿Qué es lo normal hoy en día? ¿Qué? Nada ¿Quién tiene aquel la verdad? Claro Bueno, vamos a recibirla a ella Bienvenida Priscila Escribocami Bienvenida 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 No es por explicar mis carcajadas ahí atrás Sí, 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 te estoy escuchando Entre el broche de oro del parte médico y las cosas que no podía acotar Es real eso, eh Los familiares famosos Nos pasan muy bien Nos divertimos Se divierten mucho Por eso vienen todos los familiares de los famosos Nosotros chicos le dijimos que no vengan más O sea, basta venir Vamos Varen un poco Las tribunas Bueno, ¿cómo estás, Priscila? Bien, muy bien Acá disfrutando de cerrar este viernes con ustedes Un placer que me hayan invitado ¿Qué se hace hoy a la noche? ¿Qué se hace? Por ejemplo, viernes a la noche No, yo justo Con el frío Nada Hoy En casa Película, Netflix Mañana tengo un casamiento Hay una serie muy buena ¿Cuál? Así nos ven, se llama Así nos ven Sí Muy buena, muy buena, pero súper recomendable Justamente nuestros espectadores dicen Así nos ven Así nos ven Así nos ven No, mirá lo que me pasó No Empecé a ver la serie Muy buena, muy buena Veanla después de este programa Sí, obvio Basada en un caso real ¿Qué pasó? La vi Empiezo a ver el primer capítulo No pude aguantarme Pero tanta tristeza me agarró Que fui al último capítulo Son cuatro nada más No No, me agarró Y no vi el medio Para ir de acción El primero y el último El último es tremendo ¿Es de acción? No, es de esta Oh, no, tristeza Igual te digo El 12 Es como medio lento Los dos capítulos que te perdiste Son como medio lento Entonces O sea que estuvo bien Estuvo bien No, es que era tanta la angustia Que me poseía Ahora, ¿tenés ganas de ver cosas Que te hagan así? No, era muy tristeza Lo que pasa es que es algo Muy injusto Que pasa en otro lado del mundo Y vale la pena verlo Vale la pena verlo No, no Realmente es durísimo Cuando vos estás en esos momentos Viernes a la noche Y te pegás un coche Muy triste, muy triste ¿Sentís cómo es el corazón? ¿Cómo es que lo sentís? ¿Qué te pasa en el corazón? Estaba poseída por la tristeza Por el dolor Estaba poseída Poseída por la tristeza Ahí Nadie la ayudó ¿Tienes alguien Que en ese pequeño hogar Pequeño, muy pequeño Pequeño, muy pequeño Pero muy Pero muy lindo a la vez ¿Tienes alguien que Pueda contenerte Que pueda abrazarte Que esté en ese momento Justo cuando vos estás Por explotar de llanto Un ser humano igual Pregunta él de un ser humano Claro Es un lugar pequeño Y muy acogedor Pero pará Mi perro es un ser humano No, no, no No, no No una mascota Que te lama las lágrimas Había un chico ahí Que decía sol No una almohada No un acolchado No, qué soledad Qué triste Qué triste la vida del artista A veces me agarra pena Y digo Qué mal, ¿no? Que vuelvo a mi casa Y tengo que cocinarme No poder compartir Pero cuando está otro También me quejo Así que Decís qué mal Tengo que cocinar Con el de plomo, ¿no? Claro Me quiero matar después Cuando está así Que déjalo ahí Bien lejos Cocinar para dos Por ahora que no entren Claro Bueno, ¿qué tenemos De noticia para hoy? Esta vez Ella habla del tema De las parejas Que uno se queja Y mejor sí Mejor ir por otro lado Porque el tema de los ex Este tema es ¿Estás sola? ¿A ver? No, no Están parejas No estoy de pareja Pero acá te voy a hablar De una ex pareja compleja Que hace años Que estamos escuchando La misma historia Y siguen y siguen Y siguen Y no se cansan Y ellos son Wanda Nara Y Mauri Cardi Y Mauri Cardi ¿Y Mauri Cardi o Maxi Cardi? Digo Mauri Maxi, Maxi López Maxi López No, ya los separé Con el cari están súper bien Pero bueno Ahí está Maxi López Pero bueno Se ve que las internas siguen Y la que salió a contestarle Fue Ana Rosenfeld ¿Por qué? Porque Maxi López Se queja de que no puede ver A los chicos Y entonces Ana Rosenfeld Lo que dijo es Que él hace siete O ocho meses No le pasa la cuota alimentaria Y obviamente Le dio un golpe Bien bajo Le dio donde más duele Y que dijo Que los niños Los tres chicos Que tienen en común Wanda y Maxi Se visten Comen Van al cine Van de shopping Van de viaje Etcétera Todo gracias a Mauro y Cardi Uh, piñón Sí La verdad que ahí fue duro También con lo que gana Fue duro Pero bueno La realidad es que Hace siete o ocho meses Dejó de pasarle el dinero Y la excusa que él pone Es que el club donde está No le paga No cobra Ahora gracias a Wanda también Wanda la junta en pala El chico también ¿No? Sí Es como que estamos hablando De algo que Se van a los extremos Porque yo creo que Un plato de comida No les va a faltar Obviamente ropa menos Ay, van de tarde Pero es un tema De padre De hacerse cargo De estar presente Con esos chicos Claro, lo que quiere decir Es que cumpla Digamos Más allá de los montos Que estamos hablando Que no es de un divorcio normal Amoral Ni tampoco de una cuota normal Pero bueno Pero tiene trabajo Maxi López Y además Él está de vacaciones Y podría estar de vacaciones Con los hijos Y está acá Ella también lo que dice Es que si él se quiere Ir de vacaciones Fuera de Europa Ponele No se los quiere traer a Brasil Bueno Que también pague los pasajes Que se haga cargo de las cosas Él no quiere poner Un dólar euro Peso más Capaz es medio rata Medio codito Pero son tus hijos Para mí que todavía A que la esposa le puede estar Soltar No, pero para mí Él todavía tiene El dedo en la llaga ¿Viste? Es como que todavía Eso no se lo saca Y Cardi es más buen mozo Es más joven Poneme ese tema Poneme ese tema ¿Cuál? Rata inmunda Animal rastrero No, no quiero ser mala Pero dicen 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 así como que me llegan Muy de toco de oído Que el jugador de fútbol Es medio Es medio rata Con la que ganan ¿Sí? Y les costó tenerla Les costó tener la guita Entonces la cuidan Son miserables Pero para, pero son tus hijos No, pero no deben ser todos así No hay que meter a todos En la misma bolsa Yo creo que No sé, ganan mucha plata Hay algunos que deben ser medio rata Pero otros Compran el auto Las llantas ¿Vos tuviste alguna cosa para comprar? No, yo nada Todo me llega Todo, no Aparte todavía no tuvo hijos No sabe Pará, ¿te pasó con un jugador Que fuiste a comer? Por ejemplo No, me dijo ¿Paga vos? Y te dijo Vamos, mité a mitad Mité a mitad Sol, mité a mitad No vas a comer No Llegó el jugador de fútbol Porque a ver que Si él pone la tarjeta Y se pago yo Y te dice No, pará Esta la disfrutamos los dos No No Me muero Ahí sí Rata No, no A ti lo decís ¿Qué sé si te hace eso? No, lo pago Y después no lo hablo Nunca más No te veo nunca más ¿Sabes qué? Dejá que lo pago todo No, y lo prendes fuego Sol, pero te invitan al departamento El jugador de fútbol Sí Te invita al departamento Te lleva al departamento Porque no quiere que nadie te vea ¿A dónde te lleva? No quiere ¿A dónde te llevan? No quiere No quiere No, a mí no puede No importa nada A mí no me quieren mostrar A mí no invitan al departamento Para que nadie nos vea Por ahí a vos Te llevan a comer afuera No, no te llevo Yo llevo salame Chorizo Y bueno No, a mí es el único Que me invitó a un hotel Pero en un hotel Donde él estaba parando Pero estaba parando Jamón de bellota No daba Había otros jugadores de fútbol ahí Y yo dije ¿En el mismo cuarto? Dice no No, no sé No No, dije no No voy a ir Que me van a registrar las cámaras Entrando Dios le da pan al que no tiene No, aparte está todo el equipo Todo el mundo No va, no va Bueno, Priscila, muchas gracias Vamos a ir con el programa Señores, prepárense Porque se vienen los tips de Gabi Seguimos el momento Ay, no Lo único que vamos a decir Que si hay personas sensibles Sí, que se alejen de la tele Se alejen de la televisión Nada más que eso Porque se fue un momento muy esperado Ahora Hasta la noche Pero en realidad es un servicio Lo que está dando Gabi Sí, sí Yo traje varios que anoté Porque vos podés estar este fin de semana Quizás conociendo O sin saberlo Ves a alguien que te gusta mucho Y decís Oh, mirá que interesante Una linda charla Pasó algo lindo En algún, no sé Un momento determinado de la noche Se acercaron los cuerpos Te sentiste bien Capaz no te cierra, viste Capaz que directamente no te cierra Esto es para sol Esto todo te va a poder Ah, esto es para sol Ay, bueno Para alguien tiene un papel y lapicera Eh, ¿cómo tenés que hacer Cuando estás empezando una relación? ¿Cuáles son los detalles, no? Que tenés que tener en cuenta Esto más que nada Es para vos que estás en tu casa Y estás saliendo con un tipo Como le pasa a Sol mil veces Y no sabés si el tipo Está comprometido o no ¿Cómo detectar que estás perdiendo el tiempo? Que le tenés que dar el olivo Como decía mi época Un hombre con pareja Que la niega a morir Cuando el hombre no publica fotos En redes sociales Vos te das cuenta que el tipo Raro, raro Para Luis Pippo Vamos a mostrar algo Mirá el tamaño de la letra De las hojas de gallo Y yo lo imprimo en grande El tamaño de la letra, chicos Yo solo me tengo que comprar Un perro o un tomacito Para que se me lleve Porque no puedo andar por la vida O sea, no digo nada Pero igual me defiendo Chicos, en la oscuridad Tiro la mano y detecto Me doy cuenta que es cago Yo en la oscuridad Igual me voy dando cuenta ¿Cuánto te sale un tomacito? Un perro o un tomacito Nada, lo que podés comprar Con dinero es barato El resto es con tarjeta Se puede pagar con dinero Es barato Y si no es medicamento Más barato aún Bueno, te voy a decir el primero El tipo que Y acá los caraduras De los cámaras A ver si me dice No Sí, ahí está No quiere ponerle Un título a la relación ¿Qué somos? ¿Querés contar algo? No somos modernos No, no somos modernos Quedate con esa cara Me vuelvo loco Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá Priscila es para testimoniar Pará, yo te pregunto ¿Cuánto tiempo es el límite? ¿Cuánto tiempo hay que ponerle El nombre? Cuando tenés los ovarios llenos Cuando ya decís ¿Cuánto hace que salimos? ¿Dormís todos los días con él? No, no, no Pará, pará, pará Por lo menos esperemos tres meses Por lo menos No, lo que no necesita Que es un trabajo a prueba Por lo menos tres meses Ver cómo Chicos Cómo está el terreno Si está todo bien Ver si nos confiamos Con el otro Si nos quedamos bien Después de esos tres meses Nos ponemos Si tenés un mango Un viaje a prueba No hace falta que te vayas Te vas un fin de semana largo A la costa Viaje a prueba Sí Y te fijás Cómo conviven lejos De todas las amigos De la familia En soledad absoluta Esas dos personas En por ejemplo No sé Un viaje a Córdoba Un viaje a la costa Un viaje a México A los cocos Salirse un poquito Y vos decís Bueno La verdad que estuvimos Tres, cuatro, cinco días La pasamos genial Esto va para adelante Y ahí empezás a cancelar agenda Todo lo que tenés guardado en contacto Yo si quiero ir a Córdoba Tengo un par de lugares Para pasarles Ir a la vellipo Los cocos Bueno Pero ¿Está bien o no? ¿No ha comido? Sí Vos más o menos Tenés que tener tres meses Para ir conociendo al otro No Y no descartar la agenda Que ya te la guarda Pero dormís todos los días con él Ya comparten No sé Los gastos de la casa Todo Ya está Los gastos Los gastos Los gastos Yo pensé que iba a decir Los gases No Los gases no se comparten Si haces un viaje ya con alguien Es como que ya blanqueás Claro Vuelve esa chica Es el chico Tengo una frase Vuelve destruido Si tu viajes y lo dejas Para saber si un huevo está podrido No hay que comerlo entero Vos salís con el pibe una noche Y sabés si la cosa va o no Y ahí te das cuenta Ahí te das cuenta Entonces ¿Cómo es el primer tip? ¿Cómo quedó? No El primer tip es El tipo Vos te das cuenta Que el tipo es un miedoso Un cagator ¿Por qué no le ponen una relación? Y vos decís Ricardo Te estás pintando así En el coso del auto ¿Qué somos? ¿Qué somos nosotros Ricardo? Las extensiones Y el pibe No sé Seamos modernos No le pongamos un nombre Danger Danger Si podés Si no estás en Panamericana Bajate Y si no bajate Y hacete unos pesos ¿Viste? Por ahí Pero por ahí Cualquiera te trae de vuelta Pero eso puede pasar A las dos semanas Por ejemplo Que estoy haciendo No Dos semanas Cuando vos te vas a sentir Que el tipo tiene que ponerle un nombre A la relación Ok Vos fíjate Si son siete años Estás en el horno Mami Quédate así Porque ya perdiste la juventud Porque también te puede asustar Que el otro te diga Ella o él No importa Que te diga Bueno a ver qué somos Vamos a formalizar todo Y vos estás empezando A ver si eso Paraba muy rápido Hay gente que va un año O que van tipo ocho meses Y no le dice novio Claro Eso es porque hay cosas en el medio Eso es porque ya tenemos un caso En la cama te pide todo Hola te toqué O le das todo en la cama No te guardaste nada Como caro Hola doctor Te da todo Doctor Doctor analice este caso puntual Porque creo que está ¿Qué le pasó a usted? No chicos ¿Qué le pasó a Sofía? Cuente Sofía Está muy lejos En Salvador de Bahía Le mandamos un beso ¿Qué le pasó a Sofía? ¿Qué le pasó a Sofía? No te puede ver por YouTube No le ponía nombre a la relación Ay chicos Qué calor que hace este Hace mucho calor Apatallala Gaby Apatallala Con la estufa Apatallala Apatallala Bueno vamos Segundo tip Vamos al segundo El segundo El tipo Nunca tiene tiempo para vos Y cuando le decís No estoy con mucho trabajo Mucho estrés del trabajo Mucho estrés de no sé qué Siempre busca una excusa La excusa laboral Viste Y vos decís Pobre No me puede ver Porque trabaja No me está engañando Tenés que ser muy hija De tu madre Para no apoyar A un tipo que está laburando Claro El tipo dice No estoy 24 horas En el kiosco El kiosco Trabajo en un kiosco 24 horas Claro Nunca cierra el kiosco Claro Y vos decís No puedes Es el futuro padre De mis hijos Te vas a comprar La ropita Al nestuna A la nena Tengo que apoyarlo Claro Pero el chile No te ve nunca Por el trabajo Miedoso Salí carpiendo Si no te ve por el trabajo Es porque no tiene interés No han usado esa excusa Sí Trabajo mucho Pero es época de crisis El que quiere Se hace el tiempo El que quiere Se hace el tiempo Es verdad Mirá, mirá Ahí están los chicos Acá el chico Acá No lo enfoquen Que estoy saliendo O sea, esa cosa Que está contando Lalo Que le pasa Que él está por ejemplo En el trabajo Está pensando En volver ya a la casa Quiero volver Ya quiero volver Ay no El trabajo Acá quiero volver Eso te pasa a vos Luis Pino Sí, a mí me pasa a vos Cantado el estrés No funciona por el trabajo No me puedo concentrar Nunca se le pone durazna No, no O sea Eso no Eso no Eso no es el trabajo O sea, que significa Que no está teniendo Relaciones con vos Sino que las está teniendo Con otras Ha tercerizado el sexo En el trabajo Lo ha tercerizado De la relación Vos le limpias la casa Le lavas el calcio Si yo me tiré la de bidet Pero el tipo no te toca Pero para Si tenés la primera El primer encuentro sexual ¿No? Sí Y tiene el típico Es la primera vez Que me pasa Ah no, eso puede pasar Lo perdonás Le das otra oportunidad Sí, sí Ahí vos te das cuenta Cuando vos sentís Que está el general Blandengue abajo Vos lo abrazás Le decís Mi amor Hoy no quiero hacer nada No, mi amor es mucho Sí, mi amor es mucho No, no Mi amor es mucho El primer polvo Vos decís mi amor No No Chicos Chicos ¿No dicen mi amor? No La primera noche No Le hemos dicho mi amor Cerrá la 8 Le hemos dicho mi amor A cada berenjena No Yo le he dicho mi amor A cada berenjena Primera noche le decís mi amor Y le digo mi amor Hasta que Hasta que no sea mi novio Yo no te digo mi amor Es una palabra muy fuerte Yo voy en el ascensor No tuvimos nadie Le digo mi amor ¿Querés tomar algo? No Chicos Se le dice mi amor En medio de casar Yo he prometido casamiento En medio del polvete No Pará Salimos de acá Y nos vamos al registro civil Y es un feriado Es un feriado Él o ella Porque esto vale para los dos A mí me ha pasado mi amor Tres polvos Y te han dicho Levantate que viene la chica a limpiar Y me han sacado cartel No He salido a la calle Me han largado a la calle Con la ropa en la mano Pero no es nada de amor Yo le tengo un cuerpo horrible Te pagó el taxi por lo menos No es nada de amor Ay no Qué feo Bueno vamos con el próximo Vamos con el próximo Corte Un objeto no identificado Cómo no tenés madre No tenés padre No conocés mis amigos ¿Cuándo los voy a conocer? Nunca conociste nadie Seña de que eso no va Tiene una familia entera O sea Claro O sea O es casado O no quiere presentarte a la madre Porque no te quiere legalizar Porque dice esta currita No pasa la prueba No pasa la prueba De la blancura No 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 pará O él es un horror También puede ser que la chica No lo quería blanquear Claro Puede ser al revés Tal cual Y la chica no quiere presentarlo Porque dice No este es un horror Es un horror Es un gato O es peño piraté También O mira la sección del horror Puede pasar de la mujer al varón Claro De los dos lados puede pasar Que la chica también dice Este El pibe Viste Es nada Vidente Tiene dos dientes O sea Si no quiere presentar Si no quiere presentar No Pero pará Tenés que desconfiar Del que no quiere presentar Y que te la presenta muy temprano Sí Al día dos También Y porque presenta todo Segunda salida Te dice Vamos vamos a comer con mamá Papá Pará Bueno Eso es un enfermo El que la segunda salida Te presenta a la madre Hay que internarla Le traes una camisa Mirá que moderna La de manga larga Y le agarrás de atrás Y lo se va a internar Bueno señores Próximo bloque Muchos más de estos tips Muchos Hay muchos más Para que a vos No te estafen Acá te lo vamos a enseñar Y cierra el programa Cheyenne Señores Bravo Lo vamos a cumplir Vamos Nos vamos bailando Como Vamos 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 Pasión de viernes Oye viernes señores Que te cuento la siguiente Alba Ya venimos Vamos Corte Corte Desde aquel día Tú eres mi obsesión Sé que me sigues Por donde voy Y me pillas En cada rincón Estás ahí Estás ahí Ahí está Segundo bloque Acá estamos en Gossip Nos estamos divirtiendo mucho Porque estamos Hablando un poco De estas relaciones Las relaciones Son personas Son de verdad Y para eso Te está ayudando Gaby Con sus tips Para saber Cómo tenés que manejarte Obvio Con estar conociendo a alguien Si realmente vale la pena Seguir con esa relación O por algunas cosas Que te va Dando Claro Darse cuenta Como la película De Alejandro Doria Darse cuenta ¿Se acuerdan? Qué maravilla Le mandamos un beso A Alejandro Doria Que ya está arriba Están por amor Están por amor En el programa Por amor Por amor Por amor Arriba Bueno Están locos Ahí están Ay me pusieron algo En la bebida acá Te digo Sí Me pusieron algo Está muy caliente El agua Está muy caliente Una compañera Que tiene una estufa al lado Te digo Me está sudando Hasta la gruta de Lourdes Bueno Vamos con el número 4 Es Bueno Ahí va El que te hace planes A último momento Por ejemplo Hoy viernes Son las 11 de la noche Vos no sabés Si depilarte o no depilarte Porque el pibe No te llame No, no, no Es igual Es imposible Estaba la chica Que el que te deja plantada No, no Obvio Igual de forro Las chicas saben De que estamos hablando Dejar plantada a una persona Es lo peor Que le puedes hacer No te duele No te recuperaste Es horrible Pero por ejemplo No, no se ha recuperado Ay Dios Caro, te paso a buscar Hoy en tipo 11 ¿Estás en tu casa? Sí, sí Bueno, dale Mirá Y son por las 3 de la tarde Tipón Se pasó por tu casa ¿Ok? Quedamos así Cha, cha, cha Se dio Y se dio el bidetazo Todo y la dejó clavada Con la cartera puesta Yo estoy con la cartera puesta No, pará No, pará No, pará Pará No, no, no Hablando en serio Si me escribiste Está bien Está bien Está bien No, no No puedo estar al lado de Gaby Chicos, dale No puedo estar al lado de Gaby Es muy fuerte No, está todo transpirado Tenemos el sauna camp El sauna de Sophie Si a las 5 Si a las 5 Si a las 5 La estás plantando Una piensa me cambió por otra Tiene que haber Te salió otro No, pero si son las 11 de la noche Pero si son las 11 No te llamó Y 5 Y vos no No apareció No, pero si vos mandaste un mensaje Son y 10 No decís estoy abajo Son y media Yo con la cartera puesta No, no No, no No apareciste No, no No lo tenés que estar esperando A las 10 Pará, yo quiero decir algo Yo tengo una amiga Es que vos una esperanza tenés Yo tengo una amiga que el chico es al revés Le dijo Voy después de un plan El plan empezaba a las 10 y media 9 y media nada 10 y media nada 11 y media le manda Che, qué onda Uy no, soy Estoy por otra birra Y ya le dijo No, mirá Pero ya no le tendría que haber matado Igual yo te digo Esto es cuando ni siquiera el pibe te dice Y te llama por ahí sábado a las 11 de la noche Y te dice Mirá, estoy por el barrio Yo con la desesperación que tengo Le digo que suba Pero vos Que por ahí tenés una vida por delante Linda No lo dejes subir Yo le voy a decir que sí Porque yo estoy Es un estado Que si no sube Dono los órganos al escucar Entonces más vale que suba Más vale que suba Vos estás poniendo la dirección Acá abajo en el videográfico Claro Tu dirección Departamento Hombres del mundo No pasó esa noche O esa chica No te da turno No te da turno Luis, es viernes, es sábado Domingo y el pibe no te da turno Invitación de último momento Vos no sos el tren principal Hasta qué hora puedo aceptar Una invitación un viernes Hasta el grado de desesperación que tengo A las mañanas te vas a buscar También incluye la edad que tenés Qué sé yo Si tenés 14 años, 15 Te acaba de poner los pechos Cancelá Pero si tenés 72 ¿Se le manda un mensaje Diciendo vas a dormir o no? No, eso es terrible Mirá la que Quedaron en salir a las 11 de la noche Vos decís Hola Esos mensajes largos Con desesperación Hola Roberto Soy Marta Serían Viste que ponés un verbo raro Serían como la una Roberto Yo no sé si el portero me anda ¿Estás bien? No, no mi amor Estás en el horno No tenemos señales Mirá, no tengo señal Se me cayó en internet Capaz que No sé si anda el portero Capaz que me cae Son la una Por ahí vos tocaste Por ahí yo me estaba depilando la acera negra Y vos tocaste el tibia No, no Eso no se dice, Abby Eso el tipo no te dice el jueves Se dice Que está caliente el lunes Te dice Martita, salimos el sábado Y vos sabés que viernes 11 de la noche No te llamó Y yo haría Delijate a También si le paramos Que la chica esa te clavó Bueno, teniendo también como tiempo Decís, bueno Si esta chica me clavó 11, 12 Una de la mañana No vino Pero también está, Luisito Aceptar, viste Si no tenés otra cosa El tipo te dice Sábado, no 11 de la noche Te dice Estoy abajo Subo ¿Tenés algo para comer y tomar? No Te vienes amor Pedimos de vida Dale garrón Te vacía la heladera Te la ven todo Te usa todo Sí, pero bueno Pero si es bueno en la cama Yo te lo perdono Bueno, vamos al próximo tiempo Me enamoro El próximo No te puede ver los fines de semana No Qué raro Te ve de lunes a jueves No Ay, ay de esos Ay, ay Te dice que es visitador médico Sí, cualquier cosa Está en Buenos Aires de lunes a jueves Y después vive con la mamá En Olavarría Mmm Rarísimo eso Campeonato de fútbol Si no te ve fines de semana La relación es rara Aunque el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes Esté el tipo presente Y se te quedan Claro Que va y todo Pero no te ve viernes, sábado, domingo Olé raro O que no te vea de noche tampoco, ¿viste? Sí, que no te puede ver de noche también Muy bien ¿Sabes cómo sabe, Cristina? Hay que estar atentos Muy grande La mujer es muy intuitiva Muy, muy Muy Es casi gay la mujer Sabe tanto de hombres casi como los gay la mujer Bueno, la próxima Bueno, la próxima El que te promete mucho ¿Viste? Que lo conoces mucho Ruido y pocas nueces Nos vamos a Brasil Sí Te voy a llevar Te voy a dar una vida Te lleva, qué sé yo A la plata andar a caballo en un campo Y te dice Algún día todo esto será tuyo Y yo no sabés si el tipo No sé Es amigo de López O de dónde sacó el campo Te llevan en un bote para el Delta Y dice Algún día todo esto será tuyo Y yo te bote de mierda O lo que Yo me quiero bajar Yo lo que quiero es la tararira No me interesa ir a pescar Eso también Cuando el que te promete mucho Y vos te la ves venir Mucho ruido Mejor el que no El que te dice No sé si vamos a ir a Villa de Lina No sé si llego Yo tendría más confianza El que te sorprende El que te cae con su sorpresa Y después también otro tip El que es poco emotivo Vos notás como que el tipo Cuando te agarra la cabeza Es para agacharte No Ahí ya no 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 Chicos Nunca te hace un mimo Nunca te hace una cosita así O sea que te toque Pero no esto Que te haga así Pero un abrazo De por medio Un abrazo Claro Vos ves que no te besa Es medio que te esquiva No me afeité Lo que te paga No Pero hay tipos que son poco emotivos El que te ama realmente te ama Te besa mucho Te come el cuello ¿Ves con la mujer eso también? Que puede haber una mujer Sí, sí O sea como que hace 20 años Que estás casado El tipo que al principio Procede como cuando Lo que va a pasar en 20 años Es como una cosa Que después de 20 años No te besen Pero al principio Te tiene que besar Decirte Mi amor Vos notás como Que él te toca la pierna Cuando suben al auto ¿Viste? No es que subís al auto Y ya te vas decotado Ya te agarra decote ¿Viste? Que para que el francés Suene más lindo No Cuando no hay emotividad Sospecha Ok, sospecha Sospecha Doctor Doctor, esperé Algo importantísimo Porque tengo un caso Una amiga que el novio Hace un año Están de novios Sí O sea Una amiga que tiene un novio Hace un año Y no la pone en Instagram Ay, no la pone Yo digo no la pone Dije Ay, casi Dije ¿Cómo me dice? Tan elegante Tan fina No la pone Voy a decir a Conecita Venía también Venía también Venía también Ay, qué hijo No, no ¿Cómo no la pone? No la panquea No la blanquea Ay, no la blanquea Yo sé cuál es No, úsese Yo sé por qué es eso Porque o tiene una relación Que no la cerró todavía O porque por ejemplo La escasa Se está divorciando O Hay muchas de esas Si no la pone Mirá Todo lo que No poner Sospecha Si no la blanquea ¿Qué es? Es que no Es que hay otra No, obvio Si no te pone Siempre le pone excusa Que está likeando a otra No, porque el tipo Está con un montón de otras Tiene muchas No te blanquea Porque nada Porque sos un huesito Viste Catea por Instagram Claro No, no O sea que también hay que desconfiar Ahí hay que Bueno Y la última La número 8 Vos ves que habla Constantemente con otras mujeres Está con vos Y está Hasta están en medio Del fungifungi Y el tipo está mirando El Instagram No O sea vos estás ahí abajo Poniendo, dándolo todo Y el tipo mirando El Instagram O pará Lo están haciendo Pero están charlando Que se yo Y ves que el tipo Se levanta O ella Le llega un mensajito Se levanta Y se va a hablar A un costado Claro Por Suena el teléfono Lo da vuelta Se va al baño O está mirando así O lo da vuelta Suena No Ahí ya Vos te das cuenta Si habla con muchas mujeres Y no son amigas Mucho like de mujeres Sospechá de todas Por eso lo más relajado Es quedarse solo Que no te jodan Muy bien Así que bueno Vamos mujeres del mundo Mujeres y hombres Todes Todes Ahora ya vamos con el ranking De caro Pero antes la ciudad Sigue sumando y mejorando Los espacios verdes Hay cada vez más plazas Y parques para compartir Disfrutar Y encontrarse en la ciudad Mirá Vamos con Saires Me acuerdo porque Lo que se rió Sofi No, no Tiene nombre Yo para mí que le han pasado Cosas de tapo de Sofi Ella iba tildando Le tocó la fibra íntima Si hay una cosita ahí Que no Es tremendo Es que a todas las mujeres Y a todos los hombres Le han pasado eso Todas estas cosas Te han pasado Igual pidió por contrato No sentarse más Al lado de Gaby Sí, sí Para la próxima Vamos ahora con el ranking De caro Dale ¿Qué tenemos hoy? Traje top 5 De cosas inútiles Que solo millonarios Pueden comprar O sea, no es ni para vos Ni para mí Ni para Gaby No sé si Gaby Tendrá alguien ahí Que lo puede comprar Sí, tengo Pero estos son gustos Te puedo decir Totalmente inútiles Porque si bien Te sirven Para un momento No te van a hacer más feliz Pero como tenés plata Lo podés comprar Y te estoy hablando Del papel higiénico de oro Uf Y es un papel higiénico de 20 Ay, chicos Que vale 1.3 millones de dólares El anterior es el de oro Ahí está Sí, sí También hay de dólares Pero pará ¿Cómo será el tacto? Chicos No, es suavecito Hay doble hoja El oro es suave Hay doble hoja Sí, sí Hay doble hoja Y hay hoja simple Ese es el precio 1.3 millones de dólares El papel Y también hay de dólares ¿Vieron? Pero ese es sucio Sí, de dólares lo vi De dólares también De dólares de verdad Pero yo Pará, chicos Pero esto cuando yo tenés demasiada plata Y nos hacen que gastarla Porque para comprar un papel higiénico de oro Tenés que tenerme muchísima Capaz que es de adorno en el baño Me imagino que nadie ¿Quién compra un adorno de papel higiénico de oro? A ver, si Gaby Va el embajador Yo me lo meto en la cartera Y me doy un billetazo No lo uso Vos te lo llevaste Yo me lo llevo Me lo guardo en la cartera Me doy un billetazo Y me limpio con la toalla de mano Total, ¿quién se va a enterar? Yo una vez también Quiero una embajada Y me llevé las servilletas de papel Ay, pobrecita Pobrecita Me meto de cola en la ducha Una servilleta de papel Acá estamos hablando de Estamos hablando de un millón de dólares Y yo me llevé las servilletas Bueno, esto es buenísimo Entonces la gente que tiene plata De pronto puede tener el papel higiénico de oro No sé para qué Pero lo puede tener El próximo Tiene que ir la gente a tu casa, ¿no? Para que pueda ver el papel higiénico Porque no lo vas a ir Totalmente Poniendo donde vos vas Totalmente Cuando querés demostrar que sos millonario Y que la tenés toda Pero a simple vista Te haces una camisa de oro A ver Y esto se lo hizo el Goldman Que se hace llamar así, claro Porque quiere ser el hombre dorado Quiere ser el hombre de oro Y se hizo esta camisa ¡Ay, amor! De oro Es una tela hecha totalmente con el laminado, ¿no? Con el oro Y se la pone y la usa él Estos tienen mucho 250.000 dólares 250.000 Claro, es hindú Departamentos Ponétela acá No, no Ponétela acá y se le da una vuelta Y se le da una vuelta Por Palermo Sí, sí, sí Podemos hacernos una K de moneda Si ve que viene de moto Dos y uno se baja corriendo Vos, con la camisa No sé Imagináte acá Acá te roban Acá no dura nada Te roban el papel higiénico Te hacen el amor Para no decir otra frase Esa camisa dura poco Bueno, ¿qué más? Pero cuando vos estás a un nivel Pero mucho más alto No, igual eso Te compras un avión La gente millonaria se compra De oro Me encanta Es muy práctico Te voy a mostrar este jet privado Que sale 319 millones De dólares, por supuesto Pero ¿qué es lo que hizo este hombre? Lo mandó a condicionar Lo que le costó 500 millones De dólares Porque él tiene caballos Y Rolls Royce Entonces, en ese avión Ahora, el jet es más chiquito Este es un mega Pero se lo mandó a hacer Y a remodelar Para que le entren Su colección de Rolls Royce Y sus caballos Ahora, lo que todos nos preguntamos es ¿A dónde llevaría Los Rolls Royce Y los caballos juntos? Y de acá Y bueno, para carrera de caballos Y todo eso A mí me parece una injusticia Uno no llega a comprar 100 gramos de salame de primavera Y esto es desgraciado Quizás juega al polo Y viaja con sus caballos Claro No sabemos No sabemos qué hace este hombre Pero lo que sí sabemos Es que la plata le sobra No, que queremos conocerlo Lo que sabemos Es que quiere Anotar mi Instagram Sale la directa La última que es viajar Con los caballos No te importa Pero que te lleve Por favor Ahora, ¿por qué no te vas En un vuelo privado? Llegás al lugar Te compras el auto que querés Pero bueno Es caprichoso Porque a veces es mejor decir Este es mío Este es mío Bájame mi avión Claro, míralo Te invito a mi avión ¿Cuánto más tenemos? ¿Qué sos capaz de hacer por un perro? Por un perro Y yo los quiero mucho ¿Cuánto gastás? Lo que sea necesario Dentro de mi economía Coherente Coherente Un beso para Sultán Que tenga un rico alimento Un buen alimento Que haga un juguetito A veces eso no alcanza Y yo te voy a ofrecer ahora Un collar para perros Que tiene diamantes Que sale 3.2 millones de dólares ¿Pero para qué? Y que Amur Amur lo usa Que es este perrito Tiene 1.600 diamantes individuales ¿Quién es el dueño de Amur Amur? Y lo usa Amur Amur Mirá No le queda bonito No le queda lindo Bueno Lo he hecho especialmente para él Muy lindo Yo creo que Ahora se ensucia Come el alimento Te anda En diamantes Gaby llega en una casa Donde está ese perro Con ese coso de diamantes Se lo sale y se lo pone él Yo me voy Aparezco como César Hola Hola con el perrito Con Amur Amur Vamos con el último Vamos con el puesto número 1 Y es algo muy especial Para la gente millonaria Porque la gente Que tiene mucho dinero Toma el té Sí No merienda Es verdad Es verdad A las 4 de la tarde Está bien Entonces te voy a ofrecer Este saquito de té De diamantes Me encanta Si te gusta Que sale 14.000 dólares Y claro Ponés las cebras ahí adentro Ponés las cebras Pero te dura una sola vez O sea viste Que el saquito de té Lo usás y lo tirás ¿Y qué te genera el cuerpo? Te rejuvenece Te da algo Nada, nada Es por decir Tengo un saco de té Que tiene diamantes Bueno señores Esa marca que estamos mostrando Es mucho Sí Es un montón Es un montón Por eso nos vamos a ir al corte Próximo bloque Cierra Chey en este hermoso programa Ya le es No se lo pierdan ¡Ya venimos! Señoras y señores Estamos yendo No se pierdan este final Gracias a todas estas marcas Que acompañan Como siempre los quiero Los quiero tanto Gracias Priscila por venir Muchas gracias Gracias Muchas gracias Gracias a todos Bueno Gaby Genial total Gracias 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 Nos vamos a ir bailando Que nos pasen bien Bienvenido Chey en Porque el aplauso Gracias por estar en Argentina Muchas gracias la producción Cierra Chey en Bienvenido a Gossy Chao 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 Que nos pasen bien Taec Que nos pasen bien Sube a mi cabeza Miro como bailas Y sale el fuego De tus caderas Y con un tambor Tú y yo Vamos a estar acercándonos Esa tentación Que me vuelve Loco Y me desespera Y es que Tu cintura Mi sutilo Otra Me falta Coríntar Otra En la tsa Wait阿